Hola, aquí les traigo un nuevo diseñito, espero les guste. Comenzaré con este color neutro y el blanco. Voy a estampar con esta plaquita y este esmalte de Boom Pretty. Y vamos a levantar esta imagen de la mandala. Y lo vamos a rellenar de diferentes colores. Yo voy a utilizar este naranja que está muy bonito. Está bastante llamativo, voy a tratar de usar colores muy llamativos para que se vean sobre el fondo blanco. Voy a rellenar con este amarillo, lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga tan largo y tan tedioso el video. Y como ven aquí voy rellenando con el verde. Vamos rellenando poco a poco todas las secciones con los diferentes colores. Ahora usaré este rojo que es un rojo bastante llamativo. Y voy a continuar rellenando y rellenando. Terminaré aquí con el anaranjado nuevamente porque me gustó bastante este color. Y creo que se va a ver muy lindo sobre el blanco. Vamos a continuar aquí rellenando. Vamos cerciorándonos de que el diseño sea ya de un tamaño para la uña. Y cuando está seco lo vamos a transferir a la uñita que tenemos esmaltada en color blanco. Y como ven los colores resaltan muy bien sobre esa base blanca. Se ven muy lindos. Y así nos queda esta mandala. Bastante bonita. Y los demás solamente le puse estos glitters. Quiero que las demás queden así bien sencillitas. Entonces la que va a llamar la atención sería nuestra mandala. Va a ser el centro de atención. La más llamativa. Y solamente vamos a agregar brillo sobre las demás uñitas. Y eso sería todo el diseñito. Espero que les haya gustado mucho. Muchos besitos para todos. Chaito. Chau.